hoy quiero preguntarte unas cosas piensa en cómo te trata tu jefe piensa en cómo te tratan las instituciones piensa en cómo te trata el gobierno piensa en cómo te tratan para dirigirte déjame decirte que hay un denominador común que es la jerarquía vale y quiero que analices y que pienses y que sientas que sientes cuando te aplican todo ese tipo de cosas que hablan de jerarquía vale ahora quiero que mires al perro bien cómo es posible que personas que no saben nada de perros o de refuerzos vale hablen de la jerarquía y reproducen el mismo modo de lo que ellos quieren en su trabajo con el perro señores jerarquía y conexión dinámica bien dos cosas dos cosas en el principio la diferencia la conexión dinámica aparece al principio del todo y es el vínculo y el lazo afectivo que tiene la madre con el perro eso lo hemos capturado y eso está genético en el perro bien y después aplicaremos la jerarquía y los conocimientos cuando tengamos un conocimiento bueno del liderazgo sobre el perro así que señores cada uno que se aplique lo que quiera y que empiece a ver que la conexión dinámica funciona lo primero que tenemos que buscar en un perro en la cooperación igual que tú platz cooperarías tú con una persona que utilizaría la jerarquía contigo y utilizaría más emociones contigo cooperarías puede que sí pues no te queda otra tienes que pagar la hipoteca tienes que pagar la comida de tus hijos pero emocionalmente como te encuentras bien porque reproduces un modelo jerárquico en el modo del perro al comienzo bien cuando el perro lo que tiene que hacer contigo es colaborar vale ok eso es lo que conseguimos con la conexión dinámica ok está dentro del perro de todos ok miles de perros han comenzado a hacer ok la conexión dinámica en diferentes partes del mundo así que desde aquí te invito a que lo primero que hagas con tu perro sea la conexión dinámica que te ganes el vínculo y la emotividad y el lazo efectivo a través de la colaboración así que ya te has enterado muchísimas gracias